Todos me dicen en negro Llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Si por que te quiero quieres Llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida Llorona, que más quieres ¿Quién eres? ¡Vamos! Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona Todos me dicen en negro Llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro Yo soy como el chile verde Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tapame con tu rebozo, llorona Si por que te quiero quieres Llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida Llorona, que más quieres ¿Quieres más? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video